Si, saben que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Di, que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tu, tu eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con que esta no se acelera el pulso, oye ya, ya me estás gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más, estoy que tomarlo sin un apuro Despacito, quiero respirar tu fuego despacito, dejar que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firmo en la pared de tu laberinto Y hacer en tu cuerpo todo un manuscrito Quiero bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca, nuestro hogar favorito Déjame saber pasar tus hondas de peligro Hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo, después te voy intentándolo Más bien tú estás mirándolo, sabes que tu corazón conmigo te hace bamba Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero hay que montarlo aquí, tengo la pieza Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firmo en la pared de tu laberinto Y hacer en tu cuerpo todo un manuscrito Quiero bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca, nuestro hogar favorito Déjame saber pasar tus hondas de peligro Hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido Despacito, despacito, vamos a salir en una playa en Puerto Rico Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando Que le enseñes a mi boca, tu hogar favorito Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando Hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido Despacito